Sí, realmente está en duda la muerte de Diodoménico, por lo menos lo pone en duda la familia. Y en estos últimos días aparecieron dos audios donde realmente no entendemos y nos hace pensar muchísimo de cómo se sigue, ¿no? Un poco vos explicabas antes del corte qué es lo que está pasando con la gente que conocía a Diodoménico, si realmente fue una muerte natural o hay que dudar que hay algo más detrás de esa muerte. El tema es que los audios que aparecen justamente y que llegan a la justicia y están como causa ahora que las abogadas que están defendiendo a las ex empleadas y por otro lado el mismo estudio de abogados que está en contra, o sea no en contra, pero está tratando de probar que el marido o el viudo de Carlos está metido en algo extraño por el tema también del gobierno anterior. O sea, es como que hay dos flancos abiertos totalmente diferentes. El tema de la duda de la muerte, cómo murió Carlos y por otro lado un tema político. Bueno, vamos a hacer algo. Escuchemos el audio si la gente entiende de qué estamos hablando. Este es el audio. Fijate vos cómo Diodoménico le hablaba, para que le deje la libreta de matrimonio, a uno de sus hijos. Escúchalo. Es secreto, no lo podés repetir ni preguntar a Juan. Tenés que buscar la libreta de matrimonio colorada de Juan y mía. Está en el escritorio de él. Donde la encuentres, o en los cajones de la mesa de luz, donde la encuentres, escondétela en tu cartera, así se la das a Estefano, porque yo me tengo que divorciar en poco tiempo porque me ha estafado. Me ha estafado en plata. Otro más. Tremendo. Es tremendo. No sé cómo lo vivís vos. Vos fuiste pareja de él durante tanto tiempo. Escuchaste este tipo de cosas. A mí me da... Saber cuál era la realidad la que estaba viviendo, digamos. No sé si vos ya sabías algo. Yo sabía varias cosas. A ver, es un tema jorobado porque uno se va enterando un montón de cosas y no sabés realmente cuál es la verdad de todo esto. Porque llegan información por muchos lugares. A mí me da una impotencia y una cosa... Es muy fuerte para mí, chicos, desde que murió Carlos, que estoy con el tema recurrente en terapia todas las semanas, porque no lo puedo superar. Yo fui el primer hombre de quien me enamoré. Tuvimos 13 años de relación, pero increíble trabajo, convivencia, viajes, de todo. Cosas divinas, cosas más o menos y cosas feas. Dolce & Gabbana. Bueno, nos decían los Dolce & Gabbana argentinos. Cerraban los desfiles los dos vestidos igual. Eso fue por un tema de marketing y funcionaba perfecto. Pero aparte, nos complementábamos muy bien. Entonces, escucharle la voz, conocerle la voz a Carlos, que lo conocí mucho, y darme cuenta que tiene miedo en ese audio, porque me transmite temor y miedo y desesperación, y no saber cómo hacer y en quién confiar. Y está confiando en la mano derecha, que era nuestra mano derecha, que era la señora que nos asistía en casa. Era la señora a la que le pide, por favor, que saque esa libreta y se la lleve a su hijo, y que no se entere nadie, porque él se tiene que separar. Claro, porque en ese momento, cuando él hace este audio, Carlos no estaba en Argentina, estaba en Punta del Este, y sí su marido estaba en ese departamento que ellos tenían en Buenos Aires, y le pide a Cristina, a esta señora, que saque esa libreta para que se la entregue. ¿Vos sabías de este audio o te sorprendió? No, yo me entero de este audio antes de ayer. Cuando dice me estafaron, otro más. Y se refiere a mí, porque, a ver, nosotros tuvimos un tema comercial, que yo gano el juicio justamente semanas antes de que él muera. O sea, en un punto él consideraba que yo lo había estafado, yo jamás lo estafé. Me porté bien desde lo comercial. Tuvimos problemas como pareja, obviamente, y que los he contado, pero no los voy a volver a contar ahora. Pero, a ver, por un tema de vínculo sentimental, nada más nos terminamos separando, pero jamás me porté mal con él, jamás lo estafé. Es más, me llamaron ayer un montón de ex empleadas para decir, no entendemos por qué Carlos dice eso en ese audio. ¿Tienes alguna manera de justificar? ¿Tenés alguna relación con los hijos? Tengo más relación con Carla que con Estefano. Con Carla me sigo viendo y tenemos muy buen vínculo, y a Estefano no, a Estefano es como que quedó más resentido. El hecho de ser varón también, yo creo que a veces, viste, tener que aceptar que tu papá era homosexual y que tenía una pareja, y yo los conocí de chiquitos. O sea, yo fui el amigo de papá. Carlos se divorcia de muy joven, de Susana, que vestía a Cristina Kirchner. Igual no se divorcia por mí, se divorcia por otra pareja anterior. Pero los chiquitos eran muy chiquitos, él era diseñador, era de Mar del Plata, una persona amorosa, divina, creativa, hacía cosas divinas, y bueno, se enamoró de vos, pero no tenía nada que ver. Y Susana también, la ex mujer, siempre estuvieron muy bien. Te quiero preguntar algo porque se me termina el programa. ¿Él era bipolar? Sí. ¿Él tomaba una medicación por eso? Sí, él se le descubrió la bipolaridad estando conmigo, y empieza con un tratamiento de medicación psiquiátrica, la tiene durante cuatro años, y lo que yo me vengo a enterar ahora, después de la muerte de Carlos, es que la medicación que le estaban dando no era la correcta, que eso también está en la causa. Por eso el juez tiene tantas dudas. Claro. Acá es algo, dicen, yo no estoy autorizado, no soy abogado, nada como para poder decir esto, pero me llegó a mis oídos que cambia la carátula de la muerte de Carlos Díaz Médico. Bueno, esto es una bomba. Esto es una bomba, tremendo. Realmente, cambia la carátula, cambia todo. Cómo debe estar la familia. Cómo debe estar la familia, bueno, vos me imagino también que no la estás pasando nada bien, fue una pareja durante tantos años, y ahora, bueno, queda ver cómo toma la justicia también todas estas pruebas que se están llevando. Ojalá que se pueda llegar a saber la verdad, porque realmente Carlos no se merece todo lo que estamos viviendo después de la muerte de él, no se lo merece. Él tiene que descansar en paz realmente. Gracias por venir. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Gaby, nos queda el test. Nos queda el test. Ay, no, pero yo quiero venir. Así que tenés que estar. Sí, parece que tenés que estar.